Todo transcurría tranquilo por la calle central de Bosconia, mientras se trasladaba el cuerpo de un menor de edad al cementerio. A lo largo del recorrido, los asistentes lanzaban consignas pidiendo justicia, puesto que el menor de edad falleció por una bala perdida, tras un procedimiento policial en un barrio de la localidad, el pasado domingo. Las familias, amigos y vecinos de Daniel Felipe Robles Tapias, pasaban por el frente de la estación de policía de Bosconia, rumbo al cementerio, cuando ellos vieron que los uniformados se apostaron en las afueras del comando y lo tomaron como una provocación y se generó un enfrentamiento con los policiales. Los participantes del cepelio terminaron metidos en una protesta lanzando piedras, ocasionando daños en los ventanales de la estación y en los vidrios de dos patrullas que estaban estacionadas allí. Fue necesaria la presencia de toda la fuerza policial de Bosconia para calmar la situación y que el cepelio no terminara en otra tragedia. Todos los participantes pedían justicia por la muerte de Daniel Felipe. Su padre y su hermano hablaron con RTA Noticias y pidieron que se investigue el caso y que los responsables paguen por lo sucedido. Mataron a un niño, mataron a un niño. Había llegado una primera moto y los policías dijeron que ellos estaban tranquilizados, que ellos no iban a tirar nada. Cuando llegó el policía de la segunda moto, ellos parquearon la moto, el policía se orilló y se bajaron los dos en la moto, el otro se fue orillando en el palo. Cuando llegaron a agarrar la moto, los operadores comenzaron a tirar piedras. Cuando le tiran piedras al patio, el muchacho se va en la moto y cuando quedan, lo tiran. Un compañero de estudio de Daniel Robles también pidió que se haga justicia y que todo se esclarezca. Que queremos justicia por la muerte de él. El comandante de la estación de policía de Bosconia, Capitán Juan Antolines, habló también con RTA Noticias sobre este hecho que involucra a uno de sus policiales. Se formó un desorden por parte de algunas personas que venían acompañando esta actividad. Ya se salieron de control y comenzaron a remitir contra las instalaciones y los policiales que en el momento se encontraban, pues ocasionando en este momento daños materiales únicamente a lo que fue la infraestructura y la parte de movilidad de la estación. Una investigación disciplinaria interna se abrirá para determinar la responsabilidad, mientras que la Fiscalía también investiga este caso. Los motivos que pudieron haber dado para que se generara esta situación ya son materia de investigación. Ya un grupo interdisciplinario se encuentra haciendo la verificación de los videos, fotografías, material que se pudo recolectar en el momento para hacer las respectivas denuncias y judicializaciones que se hacen al caso por la actividad que se presentó. El domingo 7 de marzo, en el barrio 18 de febrero de Bosconia, una patrulla policial llegó al sector para atender un caso. La situación se complicó y fue necesaria la presencia de otra patrulla con dos uniformados. Mientras realizaban el procedimiento hubo enfrentamientos entre la comunidad y los uniformados. Al parecer uno de ellos hizo disparos y una bala perdida impactó en el tórax de Daniel Felipe Robles, falleciendo en el lugar. ¡Suscríbete al canal!